Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer ajustes de cámara en un iPhone Armor 5S. Para eso hay que abrir la aplicación cámara, ahora hay que pulsar aquí arriba a la derecha, así abren ajustes y aquí elegimos la última opción restablecer, confirmamos, esperamos un poquito y ya está, los ajustes ya están restablecido. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.